ZONDIAVIL Y la Eucaristía poder oficiar Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia Algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con dos San Oscar, Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar Quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia Algún día, algún día pasar